Agradezco mucho la visita. Yo tengo muchos amigos en Canal 40, donde estuve trabajando 11 años. Escribí dos libros en tiempo de la pandemia. Y este libro y mi recuerdo de Cinefort, que no puede ser un solo libro de los dos. Hubo un primer libro del señor Don Benigno Villa, al que yo conocí en su destierro, en San Pablo. Vivía en un 16º piso con un piragüe brasileño en la puerta. Esa era la dictadura. Y sentado él en una silla de ruedas, qué mal le podía hacer a Estrona, a la dictadura, a la hegemonía de la dictadura, de la maldad. Nada. Y después conocí en Río de Janeiro, unos años después, a un militar que fue amigo de un tío mío que murió en el exilio de Montevideo. Otro libro, de cada libro tenía en recuerdo. Este libro fue imprimido en tal imprenta Minerva de Concesión en el año 1950. Y el otro libro decía, este libro fue impreso en la ciudad de Concesión en librería El Ateneo, de Venancio Caballero. Y ahora no hay ninguna librería en Concesión. Y nosotros tenemos que andar peregrinando y nos tratan de campesinos para vivir en Asunción, ignorantes de todo. Prácticamente, anécdotas concepcioneras. Vemos lo que son las imágenes, las tomas de Ego Mansión, de un integrante de la familia Quevedo, de la escasa comercial de Basilio y Carlos Quevedo, actual BNF, del Banco Nacional del Fomento. Sí, así mismo. Y, como te decía al principio, Quevedo, Tiempo, refleja toda una época de mucha edificación en Concepción. La familia Quevedo, los que veo están muy ligados a la construcción de estas casas. Hay muchas historias que no es el caso de tratar ahora, pero la familia Quevedo sí estuvo implicada, vamos a decir, en hacer lindas casas. Lindas casas, no mansiones, mansiones hay una, o dos, o tres, lo tengo que decir, y parada de contar, se habla de la mansión Ostaño, que está acá en la esquina de casa. ¿Qué mansión? Yo conozco desde hace muchos años, cuando no hay ninguna mansión, es una casa. Deja de poner mansión, y no saben qué es decir mansión. Lindo de была mansión, ¿verdad? Gracias por ver el video.